El agresor confesó que lo hizo por venganza, ya que hace años atrás, el fallecido había abusado sexualmente de la hija del asesino. Un homicidio, justamente al señor Hugo Landívar lo victimaron, el señor Rubén Pacafalor Cuellar lo victimó, ya que tenía una rancilla entre ellos de muchos años. Porque supuestamente el señor victimado violó a su hija de seis años y eso lo tenía en el corazón. Y él vio la oportunidad, pues justamente cuando vio la red abierta, de ver que no había nadie y el señor estaba en su cama, le plantó un cuchillo en el pecho. Y como usted ve, yo vio que está en mi casa, él vio ahí a la vuelta, él me llamaba, Nilo me decía, hay un señor que está en la puerta, me decía, viene a matarme con un machete. Y yo y mi esposa siempre íbamos a ver si era verdad, ¿no? Y siempre que íbamos ahí ya no había nadie. Y siempre como unas cinco veces la misma cosa. Y ya justamente ahora ahí mire cómo son las cosas, ¿no? Llegó el momento de que el desenlace es fatal, ¿no? Ahora, esta persona que lo asesinó al hombre, ¿se entregó o qué hizo? Sí, él dijo, yo estoy, yo con la conciencia tranquila, ya dijo, ya porque ya cumplí con el deber de mi familia, dijo, de vengarla, mi hija, dijo. Bueno, esperó todo este tiempo para vengarse, según obviamente la fuente en este caso de... Su confesión, de hecho. Exactamente, su confesión, según la confesión, bueno, ha sido un hecho de venganza. Me pongo a pensar cuántos años esperó, cuánto tiempo vivió con eso, ¿no? Con ese rencor guardado, bueno, decidió hacer justicia por mano propia, ya que muchas veces hay personas que se frustran al no encontrar justicia jurídica. Entonces, por tanto, es que determina ya ellos hacerlo por mano propia. El fiscal Paul Rivero habló sobre el caso. Sí, se ha encontrado una persona de sexo masculino, sí, con un arma pulso cortante, lo cual se ha encontrado, estaba, estaba muerto. ¿Estaba solo en el domicilio cuando pasa esto, doctor, cuando entra la otra persona que le quita la vida? Sí, estaba solo en el domicilio, hay una persona prendida y hay una persona como testigo. ¿Cuántas puñaladas tiene él preliminarmente? Bueno, solo una apuñalada. Se habla de un supuesto. ¿El aprendido? ¿Es el vecino, doctor? Es vecino el aprendido, lo cual estamos en etapa investigativa, más, posteriormente le voy a dar más información. Bueno, grave la situación, el Ministerio Público me imagino que continuará con el proceso de investigación y ahora lo que corresponde son la audiencia de medidas cautelares del agresor. Vamos a estar atentos para poder informarles en lo que vaya sucediendo en cuanto al desarrollo de este caso. Hablemos de la situación de salud de José Luis Ramírez, más conocido como Bichita. Está recuperando, ¿no? Está recuperando. Lo han sometido a una cirugía. Lo más grave es su pierna que está rota y precisamente está recuperando. También tiene problemas en el brazo. Pero bueno, creo que su situación es estable. Sí, pero aún mantiene un cuadro reservado. Ha sido sometido a tres cirugías. Por tanto, hay que esperar a ver cómo se va llevando a cabo la recuperación del Bichita. Hay algo que ha llamado la atención, sí, Lorena. Es que la persona que lo atropelló se encuentra libre. Todavía, digamos, tenemos que esperar por lo que... Él ha entrado a cirugía, en la cual han hecho tres cirugías. Sí, tenemos que ver cómo va a ir evolucionando la cirugía que les han hecho, porque parte de un brazo la han reconstruido. Sí, y eso tenemos que ver. ¿Y el tema de la pierna? Igual, ha sido operado igual. Está con pernos él ahorita. ¿Cuánto se debe hasta el momento? La suma, la cuenta va alrededor de 46 mil bolivianos. Estoy esperando a que llegue mi esposo para ver cómo podemos arreglar la situación de aquí de la clínica y lo que se nos viene también donde los vamos a trasladar, que es en el San Juan de Dios, porque ahí también le van a hacer otra cirugía. ¿Y hay espacio? ¿Ya le dijeron que sí? Están en eso. ¿Quién está interviniendo para que haya espacio en el San Juan de Dios? Ministerio de Salud. Ellos están viendo todo ese tema. ¿Qué le dijeron desde el Ministerio de Salud? O sea, ya le han hecho su carnet del Seguro del Sur. Y ya están, o sea, ya tenían el espacio allá en el San Juan de Dios, en terapia intermedia. Bueno, ahí está. Sigue delicado, ¿no? Estaremos pendientes también de luchita. Correcto. ¿Te parece? Bueno, y hablando de oficio y de lo que se está realizando, también son operativos, ya que recordemos que inicia la Semana Santa y también rige el auto de buen gobierno. Vamos a ver cuál es el comportamiento de la población con respecto a ver si están respetando este auto de buen gobierno, si es que hay lenocinos abiertos, si es que hay licorerías, alguna que otro bar, discotecas. No sé, todo eso se lo vamos a preguntar a Joaquín Luna a continuación. Joaquín, buen día. Buen día, Mario. Hicimos un recorrido por la zona de la Villa Primero de Mayo y también por el Plan 3000. Y aquí nos detuvimos porque encontramos lenocinios que no están cumpliendo la ley de auto de buen gobierno que ha sido emitido por el gobierno departamental. Por ejemplo, aquí en el castillo se encuentra justamente este local o este lenocinio que está abierto. Ahí lo vemos al guardia, el que cuida la entrada, pero parece que está durmiendo. Vemos el foco rojo encendido, un taxi ahí afuera esperando a los clientes. Y de esa manera podemos reflejarle de que hay locales que no están cumpliendo, que no les interesa o no les importa. De que estamos en Viernes Santo, que estamos en una semana dedicada justamente a la reflexión, a las actividades espirituales. Pero hay actividades comerciales que tienen que ver con el consumo y expendio de bebidas alcohólicas que quebrantan esta ley de auto de buen gobierno que restringe prácticamente el consumo y el expendio de bebidas alcohólicas desde las cero horas hasta las 23 con 59 de este día, tal como señala la ley de auto de buen gobierno. ¿Se tiene conocimiento, Joaquín, de cuáles son las medidas que se toman o las acciones con respecto a las personas que incumplen este auto de buen gobierno? ¿Hay alguna multa, alguna sanción? Una vez que el gobierno departamental emite, aprueba la ley de auto de buen gobierno, son los municipios que tienen que aplicar con sanciones, son los municipios que tienen que realizar los controles como sucedió anoche. Anoche hubo operativos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tenemos entendido que han hecho un recorrido por varios lugares donde estaban abiertas las cantinas, estaban abiertas las rocolas y otros centros de expendio de bebidas alcohólicas. Las multas son económicas, las sanciones son administrativas, no hay un proceso penal, pero sí hay procesos administrativos. ¿Usted recuerda, Mario, que los locales del Castillo han sido clausurados en más de una ocasión, incluso hubo protesta de parte de los vecinos, y recuerdo que el municipio hizo operativos, clausuró todos los locales, pero sin embargo vemos que están abiertos, al menos se ve que hay un lenocinio que está con sus puertas esperando a sus clientes, y lo cual, sin duda alguna, esto amerita de que el municipio pueda intervenir y aplicar las sanciones administrativas. Estos autos de buen gobierno solamente rigen para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, porque conocemos que en ese castillo se realizan otro tipo de actividades también. Efectivamente, hay locales, hay rocola, hay villares, y les cuento que acaba de despertar el guardia, parece que va a cerrar la puerta del lenocinio, se está entrando. Sí, se ve, se ve. Y como le decía, hay otro tipo de actividades dentro del lenocinio, obviamente todos ligados al consumo y expendio de bebidas alcohólicas, pero los demás negocios están cerrados, el único que está abierto es el lenocinio, que está justamente a mi derecha, y afuera está el taxi. Bien, Joaquín, estaremos atentos entonces a ver si encuentra algunos otros de estos lenocinios abiertos, ya para que nosotros podamos también hacer el reporte de lo que está sucediendo a estas horas de la mañana y en un Viernes Santo. Continuamos. Bueno, pero también tenemos que hablar de los viajes, del turismo que es aprovechado en Semana Santa, y mucha gente no pudo viajar ayer jueves, y es por eso que lo hace hoy. Hay movimiento en la terminal bimodal. Y se lo consultamos, Ariane, ¿cómo está la situación a esta hora? Todavía temprano, Ariane, adelante. Muy buenos días, y exactamente hoy Viernes Santo la población ya comienza a viajar a diferentes destinos para poder pasar este día en familia. Comentarle que aquí en la terminal bimodal, en la parte interdepartamental, el movimiento es poco porque la gente ha optado por viajar este pasado jueves en la noche, sin embargo aquí en el sector interprovincial, la gente ha llegado desde muy tempranito para poder viajar. Ahora mire usted, la gente esperando, se han habilitado buses desde las cinco y media de la mañana para que ellos puedan ir a diferentes lugares en este feriado. Señor, buenos días, ¿para dónde van a viajar? Hay mucha gente que quiere ir a diferentes lugares, señor, ¿usted viajando? Sí, sí, estamos de ida a San José, Chiquito. ¿Está yendo con toda la familia? ¿Con quién se está yendo? Con la hija, de ida a pasar. ¿Hasta cuándo se queda? Hasta el lunes. Entonces ahí vemos como ya uno de los minibuses va saliendo para las provincias con muchas personas que van a pasar este feriado. Vean imágenes las personas desde muy temprano esperando a que los buses salgan para ir a diferentes lugares. Vamos a continuar conversando. Muy buenos días, señora, por favor. Es feriado, ¿ustedes van a viajar? ¿A qué parte van? Estamos yendo a Roboré. ¿Con quiénes se está yendo? Familiares, amigos. ¿Qué actividades van a realizar allá por el feriado? A visitar, a pasear, eso vamos a hacer. ¿Desde muy temprano los buses están saliendo? Sí, estamos esperando que se llene la gente para salir en el trufo. Bien, perfecto, muchas gracias. Esa es la información. El movimiento que se realiza aquí en la terminal Bimodal por este feriado de Semana Santa. Bien, hay movimiento, ¿no? No más a esta hora de la mañana. Gracias, Ariane, por la información. Pero yo quiero saber cómo va a estar el clima, Gle. Yo sé que usted tiene datos. Así es, acompáñenme para que podamos revisar, porque si bien es cierto, hay mucha gente que va a organizar sus actividades dependiendo a lo que la iglesia dicte, pero hay mucha gente también que lo va a tomar este feriado largo para descansar, para aprovechar justamente las temperaturas que nos regala nuestro hermoso país. Para hoy viernes tenemos cielos cubiertos. La mínima fue de 23 y la máxima va a ser de 34 grados. Alistense va a ser calorcito. Para mañana sábado tenemos un cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvias. Yo me imagino que serán unos chubascos aislados por las temperaturas que va a presentar el día de mañana. La mínima será de 23 y por la tarde el termómetro marcará 32 grados. Y el domingo por la madrugada la mínima va a ser de 23 y la máxima llegará a los 31 grados. Y también probabilidad de lluvias. Así que tómelo en cuenta, porque me imagino que vamos a estar viviendo un clima un poco húmedo, ¿no? Porque eso es lo que conlleva cuando tenemos altas temperaturas con mucha lluvia. Así que tómelo en cuenta si tiene ganas de salir a hacer actividades al aire libre. Llévese protector solar, llévese bastante agua para que esté hidratado también y disfrute junto a su familia. Dando un vistazo a lo que va a ser los datos del tiempo, continuamos con más información. Y cuando son las 6 con 22 de la mañana, pareciera en el mercado de los bosques, que es el mediodía y por el tráfico, mucha gente ha optado por comprar su pescado a última hora como buen boliviano. O quizás quiere el pescadito más fresco. ¿No es así, Diego? Diego. Bien, pero igual mostramos las imágenes. Estas son las que pudimos recabar, donde vemos a los comerciantes ya del mercado de los bosques, mostrando toda la variedad de peces que hay, pescados de todos los sabores, de todos los tamaños. Para todo bolsillo también, filetes, pescados enteros, desde surubí, pacu, bagre, piraña, los cuales usted va a poder encontrar en el mercado de los bosques y en los distintos puntos de abastecimiento. Vamos a retomar más adelante el contacto con Diego Ardaya para que nos pueda mostrar la magnitud del tráfico en el mercado de los bosques de las personas que fueron a buscar su pescadito a última hora. Mientras tanto vamos a hablar de otro caso, este accidente de tránsito que cobró la vida de dos personas. Bueno, el conductor se encuentra aprendido, la audiencia de medidas cautelares que tenía que llevarse adelante ayer fue reprogramada para hoy. Conforme al procedimiento, dentro del plazo correspondiente, se establece de que el día de mañana a las ocho y media de la mañana se va a instalar la audiencia de medidas cautelares, lo cual va a definir la situación jurídica del responsable de este accidente de tránsito. Llama la atención que en primera instancia fue llevado al juzgado de la villa y posteriormente le indicaron que iba a ser acá la audiencia. Sí, efectivamente hay observaciones que nosotros como defensa técnica también vamos a asumir justamente porque hay ciertas irregularidades dentro del proceso. La verdad no hemos tenido acceso justamente al cuaderno procesal, a los actos investigativos iniciales justamente de la policía, el test de alcoholemia y lo que ha evacuado las cámaras de seguridad justamente. Entonces estamos nosotros promoviendo también las diligencias para que se puedan realizar con éxito. ¿Cuál va a ser el pedido de parte de la familia de la víctima? Nosotros como defensa técnica y material vamos a solicitar la detención preventiva toda vez que la probabilidad de autoría está confirmada, es el sujeto, el autor, el responsable de este hecho de tránsito y este trágico y consternante accidente de tránsito, lo cual lamentamos no ha dejado viudas, ha dejado niños huérfanos. Bueno, ya estamos desplazados a nivel nacional para poderles mostrar a ustedes cómo se vive este Viernes Santos. Ahora vamos a ir hasta Cochabamba, justamente en el Cristo de la Concordia, que se vive el Vía Crucis. Edwin, ¿cuál es el panorama adelante? Gracias, muy buenos días a todos de todo el país. Estamos viendo a la mitad del Cerro San Pedro, va subiendo desde la madrugada. En las 4 de la mañana se ha juntado la gente para hacer este Vía Crucis, hacer una representación de lo que vivió Jesús. Este es el Vía Crucis, esta es la significación que realiza la Antimiocesis de Cochabamba. Vamos a escuchar un poco de lo que pasa a la altura de la madrugada. Son cerca de 8 kilómetros de decodidos que se hacen pregrinación e imprevencia. Vamos a escuchar lo que pasa a esta jornada, cuando suben justamente varios unigreses, recordando el caudal de Jesús. Y así como se puede apreciar, avanzan haciendo esta significación, gente de la iglesia, de los obispados, varias congregaciones han llegado y van subiendo todavía. Les resta mucho camino, están apenas a la mitad. Esta peregrinación va a terminar a los pies del Cristo de la Concordia, un único notario de Cochabamba. Mensaje de hermandad, de reflexión, este Viernes Santo. Así, van subiendo desde muy temprano el señal de penitencia, arrepentimiento, acompañando el calvario que vivió Jesús. Así se organiza también esta tradicional jornada de Viernes Santo en la Yacta. Es el panorama que se vive muy temprano, de madrugada la gente va llegando, acompañando. Entramos la agenda que tiene hoy el asomispo de Cochabamba para este Viernes Santo. Este es el panorama que se vive muy temprano en Cochabamba, Viernes Santo en la Yacta. Gracias, Edwin. Es grato y es muy increíble ver a toda la gente cómo está reforzando su fe en este Viernes Santo. Recordemos que entre hoy y el día domingo es el día más importante para los cristianos, ¿no? Son fechas muy significativas donde reafirman su fe, hacen una etapa de reconciliación, de recompensa también. Así que vamos a estar mostrándoles justamente cómo se está moviendo el país justamente a este Viernes Santo. Bueno, pero al margen de las actividades por la Semana Santa hay otra agenda y es la agenda política. Por ejemplo, la del movimiento del socialismo que se encuentra de aniversario. Hay festejos paralelos, obviamente, porque dentro del MAS hay división. Bueno, el movimiento del socialismo que sigue al alarcista, realizaron sus festejos ayer, precisamente, en el centro de la ciudad de La Paz. Bueno, eso ha generado una serie de repercusiones y críticas por parte del alaerista. Un festejo de funcionario y donde se demuestra con evidencia el nerviosismo del presidente, porque ni bien terminó de hablar, tuvo que salir ahí disimuladamente. Entonces, esto ya es una campaña, ¿no? Y en vez de dedicarse a la campaña, en vez de estar dedicándose a discutir o a llamar la atención, a querer impulsar congresos truchos, lo que tiene que hacer él es gestión pública. Eso nos va a ayudar más bien a nosotros para que podamos ganar la elección del 2025 a la cabeza del presidente Evo. Queremos hacer la gran invitación, ¿no?, a todos los sectores, organizaciones sociales, y sobre todo a toda la juventud que sea presente este sábado 30 de marzo, en el Estudio de Yapacaní, y donde contaremos, ¿no?, con la presencia de nuestro hermano Evo, celebrando nuestro 29 aniversario, gran aniversario del movimiento del socialismo histórico, por si acaso, donde van a haber también grupos musicales como Maroyu, Euphoria, y, ¿no?, contamos, ¿no?, con la presencia de toda la militancia y todo el pueblo boliviano. Para este festejo, ¿se lo invitó al presidente Luis Arce? La verdad que no, no queremos y no lo necesitamos también al señor presidente Lucho Arce, no queremos traidores en ese aniversario, lo que queremos es pasarla bien nuevamente con nuestro hermano Evo Morales a la cabeza. Bueno, lo cierto que hay festejos, entonces, este sábado en el municipio de Yapacaní, ya muchos sectores se han trasladado hasta este lugar para participar de esta celebración por el aniversario del movimiento del socialismo, donde estará Evo Morales. Nos vamos a una pausa, quédese con nosotros, al volver tendremos muchísima más información. Y en esta fecha de Semana Santa, cuando sube la demanda del consumo de pescado y marisco, es importante poder realizar los controles, no solamente de calidad, sino también de precios. Vamos a saludar a José Luis Torres, él es encargado de vigilancia alimentaria, y nos va a contar de qué manera es que se han estado llevando a cabo estos controles para garantizarle al consumidor que esté comprando un pescado o marisco en buen estado, y por cierto, que también esté siguiendo todas las normativas en cuanto a los precios. Sí, muy buenos días, mi estimado, gracias por la cobertura, un saludo amplio a la población en general. Y bueno, nosotros como Senasa, lo que hacemos es controlar las importaciones de pescado que ingresan de otros países a Bolivia. Lo primero que hacemos es verificar el registro sanitario cuando ya está acá, ¿no? Y verificamos también que tengan sus laboratorios que estén completos y que los laboratorios den, pues, negativo a bacterias, ¿no? Una vez que ingresa al país, entra directo al laboratorio, y una vez que sale del laboratorio y ya está apto para el consumo, nosotros recién lo liberamos para que entre a la población. Caso contrario, no entraría. Ayer en el mercado de los bosques también estuvieron realizando el decomiso de un supuesto pescado en mal estado. ¿Cuánto se decomisó? ¿Cuánto se llegó a recuperar de estos pescados? Sí, en realidad, como usted sabe muy bien, la jurisdicción del mercado es de la alcaldía, ¿no? Pero nosotros siempre... Trabajan en conjunto. En conjunto, ¿no? Con el viceministerio, todo para precautelar la salud pública, ¿no? Se ha encontrado, no son grandes cantidades, pero sí, ya se ha establecido, para que el pueblo en general tenga ya más, este... No tenga miedo al comprar los pescados en sí. Nosotros le aconsejamos que al comprar un pescado siempre verifiquen que tengan registro sanitario, que tengan un registro de SENASAC. En caso contrario, entonces, eso sería el contrabando. Cuando es contrabando, el pescado, pues, no es garantizable, porque viene como puede. Llega incluso en los motores de la flota. Entonces, voy yo donde la casera y le digo, casera, véndame este pescado, pero me puede mostrar, por favor, su registro de SENASAC. Entonces, ella tiene la obligación de mostrarme. Exactamente, traen una etiqueta. Bien. Traen una etiqueta donde la etiqueta dice, registro de SENASAC, puede ser de aquí de Santa Cruz o de Sucre, Tarija, porque los registros son a nivel nacional. El tema también, ¿regulan las balanzas, que estas no estén adulteradas, para que así también el peso del pescado no pueda incrementarse? En realidad, su trabajo es desde la alcaldía, ¿no? Bien. Pero trabajan en conjunto. Sí, trabajamos en conjunto, pero mayormente ellos tienen esos, pues, mecanismos, ¿no?, para regular nosotros enteramente todo lo que es importaciones de otros países y también regulamos los productos nacionales, como son los PACUS, que ellos tienen un registro de RUNSA. Si no tienes RUNSA, quiere decir que ese pescado es clandestino y no está tratado como se debe, ¿no? Nosotros lo que hacemos es precautelar la salud pública. ¿Qué otra recomendación le daría entonces al consumidor, además de que pida el registro sanitario al momento de comprar su pescado? Sí, muy bien ese detalle. Nosotros lo que le damos son tres pilares fundamentales. A ver. Primero que debe tener firmeza, debe tener el color y el olor. La firmeza es que el pescado, usted la abrila al pescado, no tiene que soltarse las espinas de la carne. Una vez que se suelta, quiere decir que ese pescado ya está deteriorándose y se está descomponiendo. En el olor, el olor tiene un característico a suave aroma de pescado, no profundo, porque ya saber que profundo ya es como está ya en estado. En descomposición. En descomposición ya no es acto para el consumo ya. Y en el color, el rosadito, porque ellos tienen que mantener una cadena de frío. El pescado, mayormente las importadoras, nosotros lo obligamos a que tengan menos 18 grados, un lado congelado, ¿no? Para que el pescado se mantenga, porque es un pescado, el pescado es un alimento de alto riesgo, lo cual no podemos permitir. Lo único que en el mercado lo descongelan para que el público pueda reconocerlo, pueda comprarlo, ¿no? Y eso vaya inspeccionado con la alcaldía para que ellos tengan más, este, que sea más, ¿no? Cuidado. A los del mercado, nosotros los minoristas lo que hacemos es darles capacitaciones sobre buenas prácticas de higiene. También se les hace el control del carnet sanitario para el manipulador, porque nosotros bien sabemos que la salmonella se la puede contagiar incluso hablando, manipulando, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Gracias, inspector, por toda la información. ¿Algún dato o tema que no hayamos abordado para cerrar? Sí, comunicarle al pueblo en general, por favor, tomar en cuenta los pescados, mayormente pedir registro sanitario, que sea la garantía que el producto sea de calidad y que ha ingresado por buenas planificaciones del gobierno, para que en nuestro país, siempre nosotros como el Senasa, precautelando la salud pública. Y recalcarle, ¿no? El buen estado del pescado, que no se le suelten las espinas, por un lado. Y las escamas también. Las escamas también. El aroma, que sea un aroma fresco, no profundo. Y por otro lado, el color que sea rosadito. Rosadito y no color amarillo pálido. Muy bien. Anótese ahí entonces, para no tener complicaciones. Le agradecemos por toda la información brindada. No, muchas gracias a ustedes por la cobertura. Un saludo amplio a toda Bolivia. Un placer. Continuamos. Nos vamos a enfocar ahora en una denuncia centrada en el Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Y es que en las últimas horas fueron encontradas dos personas en la quinta municipal. Esto es en oficinas, precisamente, de la alcaldía. Y hay una denuncia. Estas personas, según estas denuncias, ofrecían un contrato de trabajo en el sector salud por la suma de 4.500 dólares. Dinero que se encontró en el mismo ambiente. La víctima manifestó que fue contactada a través de redes sociales. Y para evitar ser víctima de estafa, acudió a las autoridades. El concejal Juan Carlos Medrano está realizando un seguimiento a este hecho. Y usted, Ariane, se encuentra con él para que nos dé más detalles. Adelante, por favor. Sí, Lorena, el seguimiento va a continuar durante esta jornada porque fue precisamente el concejal Juan Carlos Medrano que llegó hasta la quinta municipal donde se encontraban estas personas con el dinero. Concejal, buenos días. ¿Qué se tiene previsto para hoy en cuanto a este caso? Bueno, el día de hoy esperamos que el fiscal pueda tomar la declaración de estas dos personas que fueron encontradas ayer en flagrancia con la suma de 4.500 dólares en bolivianos que le estaban pidiendo a esta doctora con la promesa de un contrato en la alcaldía por un año. Estas personas inicialmente habrían manifestado que no eran funcionarios municipales. De hecho, ayer el vocero del Departamento Jurídico de la Alcaldía habría dicho que no son funcionarios. Sin embargo, ayer por la tarde sacamos nosotros los reportes de la Contraloría y podemos ver que en la página ellos figuran como funcionarios municipales, ambos. Y la otra pregunta es por qué estas personas que supuestamente no eran funcionarios estaban ocupando instalaciones de la alcaldía en un lugar escondido que es la guardería municipal para hacer este tipo de negocios que son ilegales, que son irregulares, ¿no? Lo más extraño es que ellos estaban sentados en un lugar y a su lado, a unos metros más allá, había un doctor y una doctora que estaban atendiendo o teniendo una reunión que ellos sí son funcionarios municipales. Entonces, al preguntarles a ellos qué hacían estas personas allí con la plata, ellos dijeron, no sabemos nada. Entonces, parece que la guinda municipal es tierra de nadie, donde las personas hacen sus negociados y al final el perjudicado es el vecino. Nosotros esperamos que el día de hoy tomen sus declaraciones y seguramente van a quedar en calidad de aprendidos. ¿Se tiene conocimiento de este contrato o cuánto sueldo iban a percibir las víctimas en este caso? Bueno, sí, la doctora manifestó que le habían ofrecido un sueldo de 8 mil bolivianos aproximadamente, menos descuento 7 mil bolivianos. Y es más, le habrían dicho que traiga a dos médicos más o enfermeras. El total, la suma, iban a ser 13 mil 500 dólares que se iban a entregar a estas personas. Hay un audio que se grabó del momento de la reunión antes que ingresemos nosotros, donde se escucha al principal sindicado de este delito de que él tenía avales que eran pesos pesados, que no iban a permitir que durante el transcurso de un año los molesten o les quiten el contrato. Ahora entendemos nosotros por qué las marchas y las protestas de los médicos que se quejan cuando los retiran injustificadamente, seguramente es porque no tienen los avales o porque no han pagado por un contrato. Es una pena que se esté manejando la gestión municipal de esta forma. Ayer escuchábamos que la alcaldía dijo que se iba a sumar a esta denuncia que hemos presentado y esperamos que la justicia haga lo correcto. No es posible que se esté cobrando 4 mil 500 dólares ni un boliviano a nadie porque estos contratos de salud, educación y cualquier contrato público tiene que entregarse por mérito a los profesionales idóneos para ejercer una función pública. No se pueden vender, no es un negociado y esto tiene que acabarse en la gestión municipal. Si bien desde el municipio señalaban que estas personas no eran funcionarios, han señalado que se van a adherir a la denuncia. ¿Qué se espera de la actuación del municipio? Bueno, nosotros hemos tenido ya varios casos que hemos manifestado y hemos presentado ante la justicia y ya van 7 personas que hemos enviado a Palma Sola por esta situación. Lamentablemente todas después de un tiempo salen en libertad porque no se hace el seguimiento correspondiente por parte de los funcionarios municipales. Esperemos que la alcaldía pueda hacer el seguimiento en este caso y no permita que queden libres las personas que se han encontrado culpables. ¿Al finalizar, concejal, se tiene prevista la hora de la toma de declaración de las personas? No nos dieron una hora específica, sin embargo estamos monitoreando. Esperemos que a las 11 de la mañana presten su declaración. Seguramente nos van a informar porque vamos a llevar también algunos videos para desdoblamiento que nos ha pedido la policía. Bien, muchas gracias. Agradecemos las palabras del concejal Juan Carlos Medrano que durante esta jornada va a continuar haciendo seguimiento a este caso. Las declaraciones se tienen previstas también durante el transcurso de la mañana de estas dos personas que han sido apretidas. Claro que sí, Ariane. Hay que darle seguimiento a este caso. El Ministerio Público está investigando porque existe ya la denuncia. La Alcaldía Municipal ha señalado que estos funcionarios públicos o estas personas en todo caso no eran funcionarios públicos. Sin embargo, la Contraloría los registra como funcionarios. Así que será un proceso de investigación importante que desarrollará precisamente el Ministerio Público para dar con la verdad estos hechos. Estamos a nivel nacional. Hace un momento veíamos el Viacrucis como se realizaba en Cochabamba desde el Cristo de la Concordia. Ahora vamos a ver a esta hora en La Paz qué sucede porque tengo entendido que también se está realizando el Viacrucis que parte desde la iglesia Villa Armonía. Giovanna Cárdenas está en el lugar para podernos mostrar un poquito el panorama y el ambiente justamente de esta iglesia. Giovanna. Así es, muy buenos días. Ha pasado por lo menos más de una hora y se está desarrollando en la zona de Villa Armonía justamente esta importante dramatización. La Viacrucis, la pasión de Cristo. Estamos en la octava estación a esta hora. Vean cómo se viene representando en esos momentos los momentos en los cuales Jesús realiza este importante trayecto hasta llegar, bueno, en ese momento vamos a llegar unos minutos nada más al Calvario. Son momentos de reflexión, son momentos en los cuales representamos el dolor. Muy buenos días. Nosotros como Catequesis del Señor de la Sentencia ya realizamos esta actividad más de 30 años. Los jóvenes se preparan ya desde hace un mes. Entonces nosotros estamos preparados y con toda la fe y devoción que le tenemos al Señor para continuar con esta actividad cada año. Bueno, es también una actividad donde participan los vecinos que vemos que también con oraciones hacen un seguimiento a esta Viacrucis. Sí, esto se hace más que todo para los vecinos para que pueda levantar la fe de ellos para que puedan acompañar, ¿no? Todo lo que es la Semana Santa. Y como jóvenes nosotros debemos de ayudar a la población a que sigan el camino del Señor. Bueno, estamos justamente en esta importante representación. ¿Tienen alguna consulta? Tal vez desde estudio. Me decías que estás en la octava estación, Giovanna. ¿Cuántas estaciones? ¿Dónde finaliza este Viacrucis? Este Viacrucis va a terminar justamente en el Calvario de Villa Litoral. Estamos en la octava estación. Aún nos falta todavía porque tenemos que recorrer las 14 estaciones. Sí, exactamente. Esto va a culminar con la crucifixión del Señor y posterior lo vamos a bajar también. Va a culminar en la que es en Villa Litoral. Y los chicos van a continuar con esa actividad porque en la tarde todavía tenemos más actividades. Muy bien. Este es el panorama que vemos desde Cochabamba. Hemos ido acompañando justamente esta actividad que se realiza en todos los departamentos, ¿no? En La Paz. Perdón, antes veíamos en Cochabamba. Y este es un momento importante, como lo decíamos, hace un momento para todos los cristianos, ¿no? Es el momento donde Jesús hace el acto más grande, ¿no? Por la humanidad. Donde Dios entrega a su único Hijo para que el ser humano pueda vivir en salvación. Así que este es un momento muy significativo para todos los feligreses, para todos los cristianos. Y por supuesto, lo vamos a mostrar desde todos los puntos del país. Primero en Cochabamba, ahora en La Paz y más adelante seguramente en Santa Cruz. Continuamos con más. Así es. No es el único viacrucis que se está llevando a cabo en estos feligreses que están ya reafirmando su fe. Vamos a ver el de Cochabamba con Edwin Soria. ¡Vamos! ¡Andando! ¡Gracias, todos! Edwin, adelante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, buenos días, país! Estamos en la... Básicamente en el Cerro San Pedro. Estamos en la peregrinación, en el Viacrucis que se hace en este Viernes Santo en Cochabamba. La gente desde las 4 de la mañana, compañeros del país, se están, se han reunido y van subiendo más de 5 kilómetros en penitencia, en peregrinación, haciendo esta representación de lo que ha sido el Viacrucis de Jesús. Jesús, la subida al Calvario. Jesús subió al Calvario y ahora se representa esta misma significación en Cochabamba, subiendo a los pies del Cristo de la Concordia. Ahí se va a realizar una misa al llegar justamente a los pies del Cristo en la Concordia. Mucha gente ha llegado hasta este... mucho de miedo y hoy en señal de penitencia, acompañamiento y reflexión hasta la altura de la jornada se vive esto en Cochabamba. Mucha gente está acompañando este acto, está interesado por darse visco a la Cochabamba y así va justamente aconteciendo este acto. El Viernes Santo se vive también de esta manera, con esta tradicional peregrinación y una crucis en representación en Cochabamba. Vamos a dejarles un poco con el ambiente que pasa. ¡Eso plasemos! ¡Un Viernes Santo! ¡Apáter! ¡Perece la vida! ¡Decíganlo! ¡Crucifíquenlo! Eso pasa en Cochabamba, en la subida al Cerro San Pedro. Más de 5 kilómetros de premiación muy temprano en este Viernes Santo en Cochabamba, compañeros. 5 kilómetros y en subida. Increíble lo que realizan estos feligreses para poder reafirmar su fe. ¿Con qué convicción es que desde las 4 de la mañana preparan este Viernes Crucis para subir hasta los pies del Cristo Redentor? De verdad que de aplaudir lo que hacen por fe y muchas veces por fe las personas realizan todo este tipo de peregrinación esperando también mejores días para ellos, para su familia y que también se puedan cumplir eso que ellos tanto están pidiendo. Totalmente. Es un día especial hoy, ¿no? Viernes Santo. Y porque es especial también queremos recomendarles a todos ustedes que sí, cuida tus ahorros con la máxima seguridad y con la máxima protección, que protege todas tus cuentas de ahorro y todas tus tarjetas de retiros o compras no autorizadas en banca móvil, banca por internet, cajeros automáticos, tiendas de internet. Por eso es que pueden solicitar hoy tu seguro de máxima protección del Banco FIE en cualquiera de sus agencias a nivel nacional. Banco FIE, eres tú esta entidad fiscalizada por la ASIO. Bueno, hay muchísima gente que aprovecha el feriado de Semana Santa para realizar una serie de actividades turísticas. Incluso al inicio de año ya tienen programadas sus actividades. La gobernación en Santa Cruz ha señalado los lugares más turísticos precisamente en este departamento. Alrededor tenemos de nuestra Santa Cruz lo que viene a ser Cotoca, el santuario de Cotoca, como también se tiene Espejillo, Jardín Botánico, UMB, siguiente macroregión que son los Valles Cruceños. Tenemos lo que vienen a ser las provincias de Florida, Caballero, Valle Grande. Justamente en Valle Grande tenemos una actividad que llega a ser la feria ganadera artesanal de Valle Grande, donde efectivamente también se va a obtener todo tipo de gastronomía del lugar, obviamente, y también parte de lo que viene a ser su cultura. Siguiendo lo que viene a ser la macroregión de Misiones Chiquitana y también la siguiente que es Sudeste Chiquitano, tenemos el circuito misional de Chiquitos, que justamente la puerta de la Chiquitanía viene a ser San José, donde aquí obviamente viene a ser lo que es la fundación de Santa Cruz, nuestra verdadera historia cruceña, donde invito a la población que pueda emprender un viaje, conocer la historia cruceña y más allá de eso también se tiene un programa religioso mediante lo que viene a ser las iglesias y distintas actividades. Aquí en esta macroregión podemos encontrar lo que es Concepción, San Javier, Santa Ana de Velasco, Roboré, Chochi, El Pantanal, San Matías. En esta semana religiosa la más frecuente es la Misiones Chiquitana justamente por la historia. ¡Qué hermoso! Y es que nuestro país tiene tantos lugares turísticos como lo dije. Mucha gente se ha quedado en su ciudad para poder disfrutar de las actividades que ha preparado la iglesia, los diferentes viacrucis, pero hay mucha gente también que ha tomado la opción de viajar, ¿no? De conocer diferentes lugares, tantos espacios que tiene Bolivia. Pero usted quiere saber cómo van a estar las carreteras, ¿estarán libres, estarán expeditas? ¿Habrá mucha gente, mucho tráfico? Aquí le presentamos el informe. El servicio apartamental de caminos como brazo operativo de la gobernación de Santa Cruz actualmente informa a toda la ciudadanía de que los caminos se encuentran transitables y expeditos. En las próximas horas debido al crecimiento y alto tráfico vehicular que va a haber en las distintas carreteras y caminos es que se van a intensificar también los diferentes controles. Consideramos de que actualmente las rutas no van a tener ningún tipo de problema a la hora de que el usuario vial pueda visitar las diferentes provincias del departamento cruce. Actualmente el servicio departamental de caminos tiene bajo su jurisdicción más de 6.200 kilómetros los cuales están distribuidos en las 15 provincias existe bastante fluencia en este periodo por Semana Santa hacia la zona de la Chiquitanía por el tema de la cultura que hay allá en el tema religioso. Dentro de las recomendaciones que damos son la de poder cumplir todas las recomendaciones de tránsito en cuanto a los viajes sobre todo largos que vayan a realizar hacia el interior del departamento. Bueno, ya casi las 7 de la mañana me imagino ya muchos van a iniciar con todas sus actividades de la Semana Santa esa agenda está bien apretada para todo el fin de semana pero antes de que salga de casa usted puede continuar conectado con nosotros de que manera muy fácil solamente tiene que seguirnos en nuestra página de Facebook al día tu día SSZ así aprovechando que estamos a nivel nacional también para que nos puedan seguir desde todo el país porque queremos que nuestra comunidad continúe creciendo usted en esta página va a encontrar de todo tenemos información en política coyuntura economía entretenimiento deporte la cocina de Mónica y no se puede perder los mensajitos diarios que le damos que a usted le van a encantar que por cierto tenía hoy uno muy bonito que les dejé ahí en la página para que dejen su like también puedan comentar que decía así la semana santa que es lo que trae nos avisa de que la oscuridad nos trae luz y de que la muerte nos puede también traer vida hermoso mensaje en esta semana santa no olvide dejarnos sus comentarios también en caso quiera felicitar a alguien o si no también contarnos sus planes si es que va a viajar si va a comer pescaditos si no que otras opciones hay nosotros con mucho gusto vamos a estar leyendo todos sus mensajes se los reitero al día tu día y se necesita la página de facebook que usted tiene que seguir para estar al tanto de todas las noticias y de todo lo que está sucediendo a nivel nacional continuamos encontramos lenocinios que no están cumpliendo la ley de auto de buen gobierno en el castillo se encuentra justamente este local o este lenocinio está abierto foco rojo encendido un taxi ahí afuera esperando a los clientes de esa manera podemos reflejarle de que hay locales que no están cumpliendo que no les interesa o no les importa de que estamos en viernes santo en la terminal y en la terminal bimodal en la parte interdepartamental el movimiento es poco porque la gente ha optado por viajar este pasado jueves en la noche estamos yendo a robore con quienes está allá familiares amigos que actividades van a realizar allá por el feriado a visitar a pasear lo primero lo primero que hacemos es verificar el registro sanitario cuando ya está acá verificamos también que tengan sus laboratorios que estén completos y que los laboratorios den pues negativo a bacterias cuando es contrabando el pescado pues no es garantizable porque viene como puede y llega incluso en los motores de las flotas que debe tener firmeza debe tener el color y el olor esperamos que el fiscal pueda tomar la declaración de estas dos personas que fueron encontradas ayer en flagrancia con la suma de 4.500 dólares el vocero del departamento jurídico de la alcaldía habría dicho que no son funcionarios sin embargo ayer por la tarde sacamos nosotros los deportes de la Contraloría y podemos ver que en la página ellos figuran como funcionarios municipales estaban ocupando instalaciones de la alcaldía en un lugar escondido que es la guardería municipal para hacer este tipo de negocio parece que la quinta municipal es tierra de nadie donde las personas hacen sus negociados de último momento nos trasladamos hasta Cochabamba pues sucedió un accidente de tránsito un auto empacata no es así Edwin así es Mario estamos al norte de la ciudad incluso por encima de la segunda circunvalación en el cercado de Cochabamba y hay familias que estaban intentando llegar también a la peregrinación que le mostraban hacia atrás y este vehículo mire ha quedado con estos daños materiales serios daños materiales en la parte delantera parte frontal el parabrisas también en toda la parte de la dirección ha quedado totalmente dañada aparentemente podría tratarse de una falla mecánica el personal de tránsito está realizando el peritaje respectivo investigaciones afortunadamente creo que no hay una persona por lo menos de momento herida los testigos han reportado que no ha llegado ha llegado ambulancia pero no se ha evacuado nadie herido mire le voy a mostrar el trayecto esta es la segunda circunvalación pero el vehículo embaló porque mire es una pendiente bastante prolongada Mario la subida prácticamente ya las viviendas que están en el cerro es bastante prolongada la subida ha caído justamente hay cables que están arrastrados acá en el piso cables de energía el personal de tránsito está subiendo para ver justamente donde desde donde vino el vehículo que por los testigos que inicialmente nos indicaban fue una falla mecánica perdió el control del motorizado han tenido que cerrar parte de esta vía mire hay un cable que está tendido todo el trayecto y el vehículo aparentemente embaló acá ahí en el piso todavía podemos ver las marcas mire del vehículo que intentó seguramente frenar intentó hacer alguna maniobra pero bueno tuvo que bajar con fuerza es una avenida muy prolongada muy empinada bueno tuvo que arrastrarse el motorizado chocó con la parte de la acera está la máscara del vehículo todavía ahora voy a bajar con calma si me permite Mario mire está prolongada subida hay huellas del motorizado que ha intentado frenar mire ahí podemos evidenciar entonces en imágenes algunas huellas los cables que han quedado tendidos tras el golpe y aquí están partes del motorizado todavía mire Mario han quedado parte las luces ahí está mire partes del motorizado están regados por doquier parte de la máscara también el plástico del vehículo está también en este sector todo con daños materiales evidentes y de consideración del motorizado de momento no se han reportado personas heridas evacuadas a un centro médico Mario bien afortunadamente un accidente con suerte como le decimos no si bien unos daños materiales de consideración los cuales tampoco se vieron acompañados de personas afectadas que hayan sido trasladadas más adelante a un centro médico podemos descartar entonces entre las fallas mecánicas que hayan sido los frenos porque evidentemente han dejado marcas en el suelo de que este motorizado habría intentado frenar en su momento habrá que ver las investigaciones que es lo que determina más adelante Edwin y de cómo fue que se llevó a cabo este accidente de tránsito en Pacata en este esta bajada empinada y pudo haber y pudo adelante y pudo haber sido peor Mario usted ve el cordón el vehículo donde terminó es parte de la avenida vamos a tratar de mostrar con esto terminamos mire pudo haber sido peor porque el vehículo si tuvo prácticamente las plantas traseras quedó atrapado en parte del cordón porque después de este sector Mario está la otra vía que está mucho más abajo imagínese que el vehículo hubiera terminado caendo a la otra calle que está varios metros abajo y ahí pudo haber sido mayor el daño tanto a los tripulantes y a otros vehículos que pudieran estar transitando por este sector mire así quedó en medio de la vía está a una altura parte de la avenida y el otro carril está metros mucho más abajo así que ha quedado prácticamente casi 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 colgando mitad en la avenida y mitad prácticamente llena el cordón de caída a tomarlo a tomarlo en cuenta entonces a considerarlo por esta zona de pacata en esta bajada empinada un tanto peligrosa en caso usted vaya a transitar por acá hacerlo con el debido recaudo muchas gracias Edwin por toda la información estaremos atentos a su llamado continuamos 7 de la mañana 6 minutos qué hermoso día que nos ha regalado la vida que nos ha regalado Dios con muy buenas temperaturas aunque aquí nosotros encerraditos en esta cajita no sabemos cómo está afuera pero él sí por eso le vamos a preguntar Diego qué tal el clima el ambiente hay movimiento afuera cómo está hola 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 buen día viernes 29 de marzo feriadito donde la gente acostumbra a pasar con las familias a las actividades religiosas pasarlo de una manera amena también hay personas que han optado por salirse a retiros espirituales para poder conectarse un poco más lo cierto es que el clima en este día va a estar con una mínima de 23 grados y una máxima de 35 el cielo va a estar nublado pero no hay pronóstico de lluvia así que usted puede hacer sus actividades tranquilos hoy mire cómo se registra a esta hora cuando son exactamente las 7 de la mañana con 7 minutos la gente está ya haciendo su salida hacia sus puestos de trabajo algunos también trabajan feriados no es cierto también algunos de paseo haciendo hora para comer el pescadito otros también y bueno este es el viernes 29 de marzo de semana santa viernes santo y el feriadito donde la gente aprovecha para poder salir va a estar con la familia algunos han salido de retiro espiritual y mire un poco medio vacía las calles han salido la gente pero bueno esperemos que más tarde retomen las actividades y aprovechar este feriadito que va a estar con 14 kilómetros por hora de ráfagas de viento voy a decir que va a estar muy ameno para que usted pueda hacer todas sus actividades en este feriado de viernes santo que hermoso que hermoso arrancar de esta manera mostrar un panorama puntualmente lo que está sucediendo en el país gracias Diego hermosa la información y hermoso también lo que estamos viviendo en este viernes santo amigos ustedes saben que estamos desplazados en todo el país en Santa Cruz de la Sierra también hemos viajado hasta San Javier para poderles mostrar a ustedes cómo se vive justamente este viernes santo nuestro compañero Antonio Oliva se fue a disfrutar de estas tierras hermosas por Dios y también religiosas si lo vamos a decir religiosas para que nos puedan mostrar puntualmente cómo se está viviendo a esta hora de la mañana Antonio ¿Qué cará? Ya bueno perfecto lo veo que está ahí entre que quiere conectarse con nosotros y por ahí me imagino que más adelante nos vamos a conectar nuevamente a retomar esta información ya veíamos el panorama que él estaba en la iglesia de San Javier maravilloso y bueno estamos ansiosos también para poder vivir y descubrir cómo se está viviendo este viernes santo nos vamos a ir a una breve pausa amigos al retornar tenemos muchas cosas más todavía preparado para todos ustedes quédense pegaditos junto a nosotros vaya y prepárese el café prepárese el tecito luego venimos con el desayuno en 5 minutos que Mónica ya tiene todos los ingredientes listos así que nos despegamos unos segundos pero ya volvemos atentos que tres policías han logrado ser aprendidos están siendo acusados de secuestrar y extorsionar a un profesor Joaquín Luna los detalles así es Mario lamentablemente tenemos que informar de que un profesor estaba saliendo de su fuente de trabajo en mediaciones de la urbanización California zona de la doble vía La Guardia fue secuestrado estuvo privado de libertad durante el miércoles de la noche el jueves los secuestradores llamaron a sus familiares pidieron una suma de dos mil dólares para dejarlo en libertad y en esa circunstancia es que la hermana logra conseguir los dos mil dólares lo envía a un sitio determinado a un sitio señalado por los mismos secuestradores prácticamente el dinero estaba en una bolsa lo colocan en un canastillo de basurero y allí llega la víctima toma el dinero y en el momento de de agarrar el bolsón con el dinero la patrulla de la radial 17 y medio junto con la la familia del secuestrado logran rescatarlo y lo llevan hasta instalaciones de la fuerza especial de lucha contra el crimen de la zona de los lotes allí empiezan con las investigaciones la víctima relata las características de los secuestradores y cuando estaban haciendo un recorrido por el lugar de los hechos donde ocurrió el secuestro observan la movilidad de uno de los secuestradores hacen una persecución logran ubicarlo y para sorpresa de todos estaba en el vehículo uno de los secuestradores un policía del verde olivo este le confiesa prácticamente quienes lo acompañaron en el día del de la comisión del delito un teniente y dos sargentos hacen operativos tanto las felces de los lotes como también los grupos de inteligencia y ubican a estos tres funcionarios policiales los aprenden los trasladan hasta la celda de la fuerza especial de lucha contra el crimen de la central donde nos encontramos y aquí se encuentran estos tres servidores públicos estos tres funcionarios que han cometido el delito de secuestro extorsión por lo cual van a ser puestos a disposición de la justicia lamentable lo que ha pasado con este profesor también con su familia pero también es lamentable que tres funcionarios públicos que tienen el deber de dar seguridad ciudadana de cuidar a los ciudadanos bolivianos y de hacer cumplir la ley estén quebrantando la misma y más aún estos días de semana santa totalmente indignante Joaquín el accionar de estos uniformados que finalmente terminan manchando la verde olivo cometiendo este tipo de delitos las personas que deberían proteger cuidar precautelar a la ciudadanía sean quienes finalmente sean tus agresores en este caso los secuestradores y los extorsionadores a un profesor esperemos que les pueda caer todo el peso de la ley ya que el hecho de que estas personas sean funcionarios de la policía serán agravantes a su pena estaremos atentos a como se vaya desarrollando este caso Joaquín hasta un próximo contacto continuamos bueno el día lunes arrancamos con la semana santa y se que muchos acompañan a esta celebración muchos por costumbre pero realmente sabemos que significa la semana santa le hago la pregunta y que recuerde en casa porque se que muchos seguimos tradiciones como les dije seguimos costumbres y vamos acompañando la familia en la religión también es por eso que esta mañana nos acompaña vía Zoom Guillermo Siles Pad el sacerdote para que nos pueda aclarar y de cierta forma nosotros capaz que las personas que no son apegadas a la iglesia católica al cristianismo también entiendan y sepan de por qué se da esta celebración a nivel mundial como está Guillermo buen día los saluda Gleis Salazar buenos días un gusto compartir con ustedes en esta mañana de Viernes Santo evidentemente la semana santa es una tradición que está arraigada en el pueblo desde hace muchos años evidentemente tiene una cantidad de costumbres y como que la gente ya está ya sabe lo que tiene que hacer sobre todo los católicos ¿no? y en esta semana santa lo que se pretende en general en lo esencial diríamos es rememorar todo lo que significa la pasión muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un evento que ocurrió es un hecho de fe y además es parte de la historia de nuestra salvación entonces la iglesia nos ayuda a través de varios ritos de vivir y revivir este evento hoy día de hecho es Viernes Santo es el día en el que como somos un país donde hay mucho católico es un día feriado y en las parroquias en los grupos desde las primeras horas han ido haciendo bastantes vía crucis por ejemplo ¿no? anoche se ha querido la exposición del cuerpo de Cristo sacramentado hoy día los Viernes Crucis en la tarde va a haber la adoración a la cruz a Jesús que ha muerto en la cruz y va a ser va a haber la procesión del Santo Sepulcro y mañana va a ser también todo el bien lo que se llama la Vigilia Pascual y al final termina el domingo con la Pascua de la Resurrección es decir cada día tiene un sentido y por eso la Semana Santa nos ayuda a rememorar a revivir a recrear la fe en el cristiano muy bien padre sé que puede que esta pregunta sea un poco básica pero yo sé que hay mucha gente que está viendo este espacio y está bueno que de cierta forma recuerde puntualmente el significado de cada día y la gente que como lo dije que no es apegada a la religión a la iglesia católica al cristianismo también sepa el significado que tiene puntualmente este día y el día domingo fíjate Glenn hoy día recordamos lo que se dice la pasión y la muerte de Jesús Jesús fíjese el domingo pasado estuvimos en el domingo de Ramos y hoy día viernes y hoy día viernes estamos Jesús frente a los poderes de su tiempo a punto de ser crucificado juzgado plagelado es hoy día el viernes en el que sentimos a un Jesús ser humano que ha padecido los sufrimientos del mundo ha justiciado injustamente y soportar el dolor más grande el viernes santo además nos muestra algo tan chocante tan fuerte por ejemplo que la cruz la cruz que para nosotros hoy día fíjese la cruz la que lo llevamos esta cruz era un símbolo de los delincuentes de los ladrones de los asesinos era un símbolo para mostrar lo peor que era el ser humano y fíjese como Jesús va a transformar este símbolo en el gesto de nuestra salvación en el hecho de nuestra salvación es decir la cruz lo transforma entonces hoy día es clave Jesús muere por los poderes de su tiempo Jesús es juzgado por los poderes de su tiempo y entonces de la muerte hacia la resurrección se llama el paso el paso de la muerte a la resurrección se llama paso y la palabra paso significa la pascua Jesús ha experimentado la pascua judía y ahora está viviendo la propia pascua es decir su muerte y mañana vamos a sentir el silencio de Dios vamos a sentir el silencio de la vida y vamos a ver el dolor de la madre de María que es profundamente consternada por el hecho de ver a su hijo muerto en la cruz crucificado entonces el sábado en la noche empieza algo tan bello que los judíos no tenían de tradición muchas tradiciones judías son bellísimas porque nos recuerdan la historia de nuestra salvación los judíos tenían la vigilia pascual que era muy grande esa noche en la que se comía el cordero se comía el pan ácimo porque recordaba a la gente como en el pueblo de Israel ha sido liberado el pueblo de Israel ha salido de la esclavitud buscando la tierra prometida esta situación ese hecho se llama pascua el paso de la esclavitud a la liberación y ahora con Cristo vivimos el paso de la muerte a la vida porque Jesús no se va a quedar en la cruz sino que su padre que ha prometido y el que nos ha dicho el tercer día voy a resucitar se va a cumplir y eso es lo que nosotros experimentamos el domingo es el domingo de pascua pero todo el sábado y la noche nos preparamos este es el gesto más bonito que nosotros tenemos y si Jesús no hubiera resucitado no sé que estaríamos celebrando como dice San Pablo dice van a serían todas nuestras cosas pero puesto que Cristo ha resucitado nuestra fe tiene mucho sentido amén además fíjese el tema de la fe nosotros frecuentemente cuando vamos a los funerales rezamos o leemos el evangelio de San Juan que nos dice yo soy el camino la verdad y la vida o también nos dice yo soy la resurrección y la vida todo el que cree en mí aunque muera vivirá y todo el que cree y vive hoy no va a morir para siempre ¿por qué? porque en la muerte de Jesucristo experimentamos la fragilidad humana pero en la resurrección encontramos la esperanza cristiana es decir todo cristiano todo que cree en Cristo cree la resurrección y este es el motor de la vida por eso creo que el sentido que tenemos en esta semana santa Amén Amén Padre es un placer el poderlo escuchar es una charla de mucha información de mucha fe y le agradecemos por su tiempo también esto es muy importante todo el mensaje que nos ha dado y bueno muchísimas gracias que tenga una buena jornada a ustedes que tengan un lindo día también y a todos los católicos y a todos los cristianos vivamos esta Pascua que nos tiene que renovar en nuestra esperanza Amén Amén tenemos de todo amigos preparado para ustedes en este Viernes Santo esperemos que nos sigan acompañando y disfruten del programa continuamos con más gracias Gleidy y hablando de fe los feligreses ya se están dando cita en la Catedral Basílica Menor de San Lorenzo en este momento nos vamos a trasladar entonces con Ariane Franco hasta el centro de la ciudad Mario nos hemos trasladado hasta este lugar donde se van a concentrar todas las actividades durante esta jornada recordar a la población que la primera se va a realizar desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde que es la meditación de las 7 palabras luego a las 5 hay otra ceremonia que es la celebración de Cristo para esto ya está listo el escenario le voy a mostrar como ya se van ultimando los detalles aquí vemos la consola por adelante vemos la baranda también y comentarle que se han habilitado 9 parlantes dos pantallas en los laterales para que la población que asista no pueda perderse ningún detalle de la ceremonia más adelante se van a estar colocando las sillas para que todos los ciudadanos que se den cita a este lugar puedan estar y escuchar atentamente la palabra durante esta jornada de Viernes Santo pero como ya lo indicaba usted al inicio la gente ya ha llegado desde muy temprano son 7 de la mañana antes de las 7 con 30 minutos y pese a que las puertas aún no están abiertas la población ya ha llegado están sentados esperando ingresar a la catedral vamos a conversar con alguna de las personas porque vienen desde zonas alejadas para poder reafirmar su fe señora buenos días usted está aguardando para ingresar a la catedral comentenos por favor si justamente muy buenos días estamos aguardando con quienes ha venido he venido con mis dos hijos somos la familia que vivimos aquí venimos desde distrito 14 estamos esperando la misa que se lleve y vamos a estar siempre con fe saliendo adelante va a participar de todas las actividades de este viernes si justamente hemos venido a eso y hacer el ayuno para que así todo nos vaya bien ayer realizó quizás una actividad visita de las iglesias no ayer no fui a visitar pero hoy nos quedamos aquí a hacer todo toda la visita y todo el día vamos a estar aquí en el centro de la ciudad ¿qué significa para usted estos días esta semana santa? ¿cuál es el significado para mí? no cometer pecados y no hablar palabras vulgares simplemente hay que estar con fe y llevarse bien como hermanos de aquí del centro de la ciudad que somos ni para lo malo ni para lo bueno tiene que ser todo por igual bien muchas gracias ahí está entonces una de las ciudadanas que llegan hasta este lugar desde muy tempranito para esperar que se abran las puertas de la catedral y poder participar de todas las actividades que se tienen programadas para este día ¿qué le parece Mario? así es mientras ya se van ultimando los detalles colocando los parlantes las sillas las personas también los fieles a Cristo los creyentes sobre todo en la iglesia católica ya están expectantes a lo que vaya sucediendo durante esta agenda de la semana santa que comienza con bastantes actividades me imagino desde muy temprano también para poder conseguir unos buenos asientos vemos también una convocatoria en familia da gusto ver personas de esta hora de la mañana ya poder iniciar su jornada y de la mejor manera en familia ante todo y con mucha fe vamos a estar atentos 7 de la mañana 28 minutos y es increíble como hemos ido mostrando el desplazamiento de todas nuestras unidades móviles a nivel nacional y es que la fe es increíble como está movilizando a la gente también por este Viernes Santo es por eso que el Antonio Oliva se lo avisamos tempranito se fue hasta San Javier para podernos mostrar un poquito de que es lo que se vive en esta zona tan linda que tiene Santa Cruz Antonio ¿cómo estás? buen día buen día ¿cómo le va? ¿cómo está? bueno no hemos venido hasta San Javier para mostrar las actividades que van a haber hoy día por ejemplo la iglesia ya ahorita está abierta con algunos feligreses donde están en oración porque después de esto este va a ser el escenario en donde se va a vivir el Viacrucis vivido en donde 350 personas van a recrear la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo ya después de esto este los caciques y la gente que se va a dar cita aquí se va a trasladar hasta la piedra de los apóstoles que es más o menos a unos 2 kilómetros del centro donde estamos para realizar la crucifixión ahora para que nos puedan contar un poco más de los detalles vamos a hablar con las personas encargadas del cabildo para que nos puedan contar un poco más buen día como está cuéntanos por favor acerca de las actividades que van a tener hoy día muy buenos días agradecer acá a su canal por estar acá en nuestro pueblo de San Javier para transmitirnos lo que se vive acá dentro de nuestro pueblo acá donde nuestra iglesia de San Javier la casa de Dios hoy día estamos preparándonos la muerte y la pasión de nuestro Señor Jesucristo junto a nuestro párroco también de aquí de la iglesia y a las unidades educativas también que son ellos que se encargan ¿cuántas personas más o menos participan de esta obra? no podía decirle pero en este día participa casi todo el pueblo aquí se trasladan hasta la piedra de los apóstoles si se empieza con el este con el encuentro de aquí donde se reúnen el colegio todo aquí lo preparan y de ahí nos vamos como una haciendo la procesión con las estaciones hasta llegar hasta la piedra de los apóstoles donde allá se hace en vivo recordando a Jesús en la cruz y de ahí al santo sepulcro y también eso compartimos también con nuestra madre la Virgen María que ella vio también morir a su único hijo en la cruz y que siempre nosotros la vivamos esa como estas van a ser algunas de las actividades que van a ver hoy día bueno que empiezan prácticamente en unos 15 20 minutos que vamos a tener los informados para que ustedes no puedan perderse nada de esta actividad que se va a realizar en minutos muy bien vamos a estar a la espera de volvernos a conectar Antonio para que nos puedas mostrar un poquito como van llegando los diferentes feligreses la gente hacer sus diferentes oraciones y peticiones y recordatorios también en este día tan especial para los cristianos me encanta ver todo este desplazamiento porque si bien es cierto los mueve la fe los mueve la religión pero es lindo ver como se va congregando las personas la gente como van ellos agrupados van recordando costumbres también mucha cultura entre medio así que es una celebración muy importante que por supuesto vamos a seguir mostrándole más adelante momento de un consejo a esta hora de la mañana hay una información que le interesa mucho al ciudadano sobre todo aquel paciente que tiene que acudir a los centros de salud el próximo 3 y 4 de abril habrá paro de salud de los trabajadores en salud está con nosotros Jafet Rojas Toledo el doctor Jafet vocero de FECIRME para que nos explique precisamente esta medida de depresión mucho tiempo doctor ya con este tipo de protestas medidas hay algún tipo de predisposición política para hacer algún cambio muy buenos días muy buenos días a la población informarle que lamentablemente como sector salud hemos agotado muchas instancias debido a eso el día lunes se ha realizado una asamblea extraordinaria nacional del FECIRME nacional para tener unas determinaciones ya que el día martes se realizó un CONASA que es un consejo nacional en salud donde estuvieron los representantes máximos de todo lo que viene a ser los FECIRME departamental nacional del sistema público la federación de lo que viene a ser las cajas de salud nuestros colegios de profesionales nacional y departamental para poder llegar a la determinación en primera instancia se ha declarado personas no válidas y no interlocutora a la Cámara de Diputados al Presidente y a la Comisión que está viendo este tema del proyecto de ley ya que hasta el momento de hoy aunque se ha tenido reuniones no hay la voluntad para dar solución debido a eso la Comisión solamente va a tener como interlocutor válido al Presidente de la Nación como sector salud creo yo merecemos respeto es decir solo conversarán con el Presidente la próxima instancia así es a partir de hoy solamente el único interlocutor válido para lo que viene a ser el sector salud que estamos en movilización será el Presidente de la Nación ¿se están haciendo gestiones para reunirse con el Presidente? pero claro que sí acá puedo ver y mostrar la carta el cual el mismo día que se tuvo la Asamblea Extraordinaria se presentó al Presidente invitándolo a poder reunir invitándolo a que nos dé una solución y que él coloque la fecha y hora pero lamentablemente nos damos a entender y conocer que en la semana del primero al siete se va a tocar lo que viene a ser el proyecto de ley y la modificación en la Cámara de Diputados y eso nos preocupa y nos alerta ya que en una Asamblea se puede aprobar debido a eso en lo que viene a ser el Consejo Nacional de Salud a nivel Bolivia se determinó entrar en un paro movilizado a nivel nacional de 48 horas que será el 3 y 4 de abril miércoles y jueves de la semana que viene el paro es a nivel nacional separará los centros de salud de primer segundo nivel tercer nivel provincias y las cajas de salud o sea todo va a estar parado toda la atención pública va a estar parada en nuestro país así es la próxima semana toda la parte de salud pública y de las cajas parará este tipo de medidas de presión doctor afecta mucho a la ciudadanía es la más efectiva no se puede acudir a otro tipo de medidas como sector salud siempre uno agota todas las instancias hace las notas hace la reiterativa pide el acercamiento con las autoridades al no tener una respuesta al no tener una solución en nuestro derecho al reclamo y la protesta como sector salud es que nos vemos en la obligación de ver medidas para que seamos escuchados sabemos que la población se ve afectada y siempre le pedimos a la población la comprensión pero también es cierto que se refuerza las emergencias nosotros entendemos y tenemos la empatía con la población cuando nos llega un paciente con gravedad entonces como sector salud cada vez que se tiene un paro de salud se refuerza las emergencias y se encarga a nuestros colegas que puedan brindar calidad y calidez a todas las personas que van ahora doctor sé que se ha repetido muchísimas veces el tema de la medida como tal pero por qué no a esta obligatoriedad de de poder jubilarse ¿por qué? en primer lugar estamos exigiendo que se retire el anteproyecto de ley y lo segundo hay una disposición única en el cual nos obliga al trabajador mayor de 65 años a ser retirado lamentablemente en nuestro país la inserción laboral y la inserción al sistema público es complicado nuestros profesionales en salud llegan a una edad avanzada a lograr ¿cuántos años? dependiendo algunos a los 30 40 45 años comienzan a trabajar comienzan a trabajar en el sistema público además de eso no nos olvidemos que el 80% hablamos de Santa Cruz de la Sierra son contratos mi persona 12 años trabaja en el sistema público soy contrato municipal quiere decir que no gozo de los beneficios de alguien que tiene un ítem a mí cuando me llegue no sé a qué edad un ítem vendiendo TGN podré gozar de muchos beneficios que no tengo y como yo el 80% de todos mis colegas profesionales de salud están pasando por eso ahora doctor el trasfondo también tiene que ver con un tema económico y con el bajo porcentaje en el tema de las pensiones en primera instancia pero también usted me explicaba que existen otros factores que son importantes claro que sí veamos uno el factor económico veamos dos nos están sacando a nuestros maestros nos están sacando a nuestros especialistas nuestros colegas especialistas subespecialistas tardan muchos años en poder lograr tener esa subespecialidad logran muchos años lograr estabilizarse económicamente y por este anteproyecto de ley no los están sacando eso quiere decir que nuestros hospitales van a quedar sin nuestros maestros nuestros hospitales van a quedar sin esa gente preparada ¿qué pasa por ejemplo cuando un especialista se jubila? ¿quién lo reemplaza? tendría que reemplazarlo otro especialista y lamentablemente en nuestra sociedad cuesta mucho pillar personas especialistas que quieran estar en un sistema público ¿ahora quién los reemplaza? ¿un médico general? tendría que exactamente y ahí nos vemos que no estamos en la capacidad de poder reemplazar a estos colegas bien doctor queremos agradecerle por acompañarnos la situación es muy complicada tomando en cuenta que la predisposición política no se la nota obviamente y eso genera una serie de medidas recurrentes en el sector salud lo cierto es que el 3 y 4 de abril habrá paro del sector en todos los hospitales públicos y hay que tomar las previsiones correspondientes doctor gracias gracias a usted tenga buen día muy bien seguimos con más bueno hace un momento lo veíamos a Antonio que de Santa Cruz se fue a San Javier uno de los lugares más turísticos que tiene Santa Cruz en La Paz es Copacabana y muchos lo saben lo conocen así que mucha gente ha tomado justamente este lugar de destino para disfrutar este feriado largo están partiendo desde el cementerio general para poder llegar hasta Copacabana a hacer las diferentes actividades Giovanna Cárdenas desde tempranito nos ha ido acompañando y mostrando un poquito el panorama en La Paz como se está viviendo este Viernes Santo bueno realmente hay que aprovechar el largo feriado que tienen muchos para poder disfrutar en familia pero el destino más requerido es Copacabana y como pueden apreciar hay bastante gente y han partido varios buses en el tiempo que estábamos esperando acá porque desde las 3 de la mañana me indican que la gente se está dirigiendo hacia ese destino señor buenos días yendo a Copacabana ah sí buen día buen día buen día sí estamos luchando para disfrutar con la familia sí sí por primera vez sí muy bien mire la primera vez va a ir a visitar a la Virgencita así es así es bien que tengan un feliz viaje a ver ustedes también van a partir hacia Copacabana sí una delegación de jóvenes así vamos a ir de paseo se van todo el fin de semana o solo por hoy fin de semana todo hasta el lunes bien bueno y decirles que el tema de los pasajes ha habido un incremento normalmente se paga entre 20 a 25 bolivianos pero hoy el precio es de 30 bolivianos hay tanto buses como minibuses vamos a consultar acá justamente cómo está la demanda no quieren hablar los boleteros sin embargo sabemos que desde muy temprano la gente está aprovechando porque tiene que salir de la ciudad tiene que despejar tiene que compartir en familia y Copacabana es el lugar ideal para poder disfrutar este feriado porque también se comen deliciosos pescaditos la trucha tradicional allá que realmente yo hasta me quedo antojada con qué ganas me quedo de viajar pero ya habrá oportunidad y es un vecino muy corto tres horitas de viaje sí totalmente tuve la experiencia de hacer justamente este viaje desde el cementerio hasta Copacabana ir hasta la isla del sol hasta la isla del sol perdón y la verdad que es un lugar maravilloso majestuoso con mucha buena vibra mucha energía y la gente hoy está aprovechando para salir de la rutina ¿no Giovanna? o sea independiente de que puedas realizar diferentes actividades conjunto a la iglesia también hay otras actividades que ellos van a realizar como por ejemplo esta visita a Copacabana gracias Giovanna por todo tu informe bastante movimiento vemos y bueno a la gente que colaboró un poquito con la información también muchísimas gracias que hermoso movimiento por Dios que tenemos para este viernes bueno espero que disfruten mucho el fin de semana es largo así que nosotros vamos a seguir informando por supuesto a la bate patasca ¿no Mario? oiga no vamos a hablar de patasca usted seguramente en alguna etapa de su vida se ha ido hasta el mercado florida deseando esa sopa de pescado yo me he ido varias veces fin de semana con la familia y hoy por supuesto la gente lo va a tomar como primera opción así como ella también lo hizo y seguro ya se va a servir su plato porque no solamente nos informa también se toma el lujo de degustar la comida Ariane ¿cómo estás? bueno ahora vemos que estás en el mercado florida indicándose un poquito el movimiento a esta hora de la mañana sí Gley ayer les mostrábamos la feria del pescado en el mercado nuevo La Ramada pero hoy nos trasladamos hasta el centro de la ciudad hasta el mercado florida también se está llevando adelante esta feria del pescado una variedad para que toda la población acuda en este feriado de semana santa mire usted bastante el movimiento las personas acuden desde tempranas horas para poder llevar el pescadito a su casa o también quienes quieran degustarlo en este lugar hay pescado crudo hay pescado cocido también y aquí la población ya está comprando caserita la población está comprando llevando el pescado buen día buen día madrecita sí así como lo ven madrecita ¿de alguien? 140 bolivianos ¿ha venido mucha gente? sí está viniendo señorita ¿los precios están accesibles? sí accesible a todo bolsillo ¿hasta qué hora va a estar la feria aquí en el mercado? 1 de la tarde madrecita ok señora usted ¿qué pescado está llevando? buen día estoy llevando surubi surubi ¿cocinar en casa con la familia? en casa con la familia ¿qué va a hacer en este feriado de semana santa? ir a la iglesia ok bueno ahí vemos como la población compra los pescados vamos a seguir recorriendo acá ¿cómo la población está comprando en este feriado? buen día señora ¿qué pescado va a llevar? medio kilo ¿qué está llevando? pescado ¿para compartir con la familia? sí para los niños voy a hacer una sopita ¿cómo ha visto los precios? recién estoy llegando no sé todavía desde muy temprano están viniendo a comprar sí desde temprano bastante movimiento ¿no? uy no hay ni estacionamiento ok muchas gracias bueno Gley por este lado le mostramos la zona del pescado crudo pero vamos a movernos más adelante donde la población está degustando los diferentes platos ya del pescado cocido por supuesto aquí estamos caminando porque hay mucha gente que viene hasta este lugar bastante movimiento vamos a acercarnos allá ya vemos los pescados que ya están preparándose ahí está vamos a seguir caminando por acá para mostrarle a la población las opciones que tiene amigo buen día por favor usted ya está preparando el pescadito que le está echando ¿cuáles son los ingredientes? ingredientes son sal pimienta comino todo y ajo en polvo ¿desde qué hora está usted preparando los pescados? desde las 6 de la mañana ya están los pescados pacú y sábado ya hay mucha gente que ha venido a degustar sí le hago la invitación que vengan hay pacú y hay sábado bien ¿aquí hasta qué hora van a estar? hasta las 4 de la tarde bien perfecto ahí está para que la población entonces pueda venir hay bastantes opciones aquí en el mercado Florida Gley ¿qué le parece? ¿usted quiere de repente algún pescadito para que le podamos llevar hasta allá hasta estudio? un sabalito vamos a compartir entre las dos y si nos animamos después hacemos una sopa de surubí son las opciones que hoy se están presentando gracias Ariane siempre es un placer lo vamos a ordenar entonces vamos a pedirlo perfecto me encanta me encanta es un placer verla como nos muestra el movimiento de la gente también y bueno ahora en este caso al señor también que nos dio los ingredientes secretos de su pescadito para que nosotros podamos replicarlo en casa este es un movimiento amigo que se está viviendo en los diferentes mercados también donde la gente va y hace su compra de pescadito ya sea crudo o cocido muy bien y hablando de pescado vamos a ver cuál es el ambiente en la ciudad de La Paz nos vamos a trasladar en directo con Giovanna Cárdenas hasta el mercado de Tejar para que nos cuente de qué manera es que la gente ya se está personando para realizar la compra de su respectivo pescado adelante Giovanna así es mira mira el tamaño de estas truchas es increíble hace un rato hablábamos del viaje a Copacabana pero estos pescados llegan justamente de allá realmente increíble el tamaño pues hoy se va a comer truchita la mayoría en casitas va a preparar ese platito porque realmente el mercado está repleto de pescado señora está comprando también el pescadito para cocinar esa grande más grande se va a llevar pues claro obviamente una truchita para cocinar en la casa no voy a hacer fritado con lechuga y papa chuño ah no calla ya me han hecho antojar señora puede ir a su casa después de la tarde por favor me va a reservar un platito mira hay varias opciones vamos a preguntar a cuánto están vendiendo el pescado justamente en este momento la señora está atendiendo un cliente caserita a ver cuéntenos ha llegado bastante trucha si ha llegado bastante primero buenos días de toda la población ha llegado bastante trucha la libre está a 10 bolivianos invitamos a toda la población a que pase el callejón valentina vas bueno a ver cuénteme esta trucha cuánto pesa cuánto nos cuesta llevarnos esta trucha digamos ahora ahorita esta trucha te sale 140 de ahí lo partimos al gusto del cliente cuántas porciones nos va a rendir al gusto del cliente es 8 porciones 10 porciones así también estamos listos para chicharrón para el horno a la plancha al gusto del cliente muy bien realmente yo me quedo antojada porque hay una variedad de platos que se pueden preparar justamente en este viernes santo pero no solamente es la trucha pues también hay el pejerrey no falta la variedad de los pescados caserita aquí vemos el pejerrey también ¿no? caserita aquí tenemos el pejerrey hay pejerrey caserita ¿cuánto está? la libra está venta y caserita ¿qué tal está la venta? hay nomás caserita venta hay nomás temprano vemos que están ustedes ¿no? atendiendo a la ciudadanía a las 5 de la mañana ya estamos sentados las damas de casa bueno vienen desde muy tempranito porque no falta mucho para obviamente las horas pasan volando y hay que preparar desde temprano la comidita porque llegan visitas a la casa así que esa es una importante opción acá en La Paz en la zona bajo donde se acostumbra a comprar la variedad de pescados una gran afluencia de gente ¿cierto Giovanna? vemos las personas que caminan apretadas para poder encontrar su pescado a estas horas de la mañana para encontrar el pescadito más fresco muchas veces quizás si lo compra un día anterior ya no es lo mismo ¿no? no es lo mismo y la verdad que en La Paz tienen la dicha de poder disfrutar el pescado bien fresquito ¿no? del lado titicata claro la trucha y el pejerrey no tienen esto estas dos especies que son muy requeridas por la población y bueno lo van disfrutando me ha hecho desear me ha hecho desear la trucha nos ha hecho desear muchísimo sabes lo que es una truchita fresquita sentir con ese saborcito del agua gracias Giovanna ha estado en todos lados Giovanna en todas partes gran trabajo gracias todos nuestros periodistas se han ido desplazando por diferentes lugares para poderles mostrar a ustedes lo que sucede en las diferentes instituciones en las iglesias en los mercados también para que sepan cómo está el movimiento ante todo también el pecado para toda la familia pero vamos a cambiar de tema hablamos ahora de hechos que no son nada agradables que tienen que ver con el abandono de una menor de edad actualmente el ministerio público está investigando este hecho porque la menor de edad fue abandonada en las puertas de la defensoría del menor esto en Cochabamba Edwin Soria tiene más detalles acerca de este tema Edwin por favor explícanos cómo fue las circunstancias cuando pasó este hecho adelante bueno gracias este abandono que usted hace referencia en plena defensoría ha alertado a las autoridades tanto del ESLIM la defensoría autoridades de género en Cochabamba y obviamente autoridades policiales y también tendría que hacer entendemos el ministerio público porque bueno se develan varias situaciones de forma irregular sobre la guardia de los menores estamos con la directora de género y generacional de la alcaldía del cercado Tatiana Dera a quien le damos muy bienvenida por atendernos hoy en Viernes Santo ha movilizado autoridades esta menor como esta presunta madrina que podemos decir con un documento que no tiene ninguna validez asegura ser la madrina y tener la tenencia de esta niña a partir de este hecho que más se ha podido develar directora porque entendemos que se presume trato y tráfico bueno buenos días básicamente no solamente ha podido acreditar ser la madrina no ha acreditado en la tarde cuando ya son aprendidos por parte del ente policial con una acción directa no han podido acreditar cuatro niñas más que tenían en su portación se puede decir en una movilidad de esas cuatro niñas hay una niña que maneja un discurso en el que dice mi mamá también ha sido llevada a Potosí como ustedes saben ya en horas de la tarde aparece un sujeto donde él refiere ser abogado por parte de la muchacha que sería la progenitora de esta primera bebé de dos meses y que la misma habría referido que estaba forzada a trabajar en un prostíbulo en Potosí por parte de estos dos sujetos que ahora ya están aprendidos y con la denuncia de trata y tráfico y falsificación falsificaron el desilio de una abogada que estaba implicada apenas conocer su nombre su sello ella se alertó y vino a ustedes claro que sí es por eso que en este caso ni bien nosotros nos damos cuenta que había irregularidades graves llamamos a los medios de comunicación para dar a darlo a conocer es de esa manera que hemos podido activar juntamente con la división de trata y tráfico todas las acciones y esto ha sido muy rápido ya como lo digo hoy en día estos dos sujetos están aprendidos hemos hecho las verificaciones sociales hasta el momento no se ha podido acreditar lo que ellos decían ser los padres de estas pequeñas que se encontraran en la movilidad incluida una bebecita de apenas un mes en total cinco menores de edad ¿qué está pasando con estos la bebecita los cuatro niños que tenían en su poder ¿quién tiene la custodia? ¿cómo están haciendo las medidas de protección? sí la primera pequeña la de dos meses básicamente ella ya se encuentra en un centro a buen recaudo y ha sido revisada por los galenos se encuentra totalmente bien gracias al cielo en el caso de los otros niños es el mismo procedimiento y el día de hoy probablemente se va a ver la posibilidad de familia ampliada de no ser así va a quedar bajo la custodia de lo que es la defensoría ¿se espera una audiencia cautelar de estas dos personas? ¿esta pareja? sí, estamos atentos a ver qué determina la fiscalía ellos como lo he dicho ya están aprendidos tenían un discurso lamentablemente que se contradecía todo el tiempo y bueno estamos impresionados pero queremos que esto sea un referente porque consideramos que existen más casos la hipótesis es que sería una especie de clan familiar que fuerza justamente a estas muchachas a las más jóvenes a prostituirse luego de eso ellas se embarazan y no sabemos exactamente qué llegan a hacer con los bebés todavía concluir varios delitos estamos hablando por un lado trate tráfico gracias Edwin por esta información estaremos pendientes nosotros a esta investigación que realizan varias instituciones en Cochabamba nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más todavía hay mucho quédese con nosotros bueno damas y caballeros vamos a volver hasta San Javier donde se encuentra Antonio Oliva y vemos allí ya casi todo listo para el acting adelante Antonio te escuchamos ¿cómo está Charly? buen día lo prometido es deuda dijimos que íbamos a tener la acción de la crucifixión de Cristo profe ¿cómo está? buen día por favor coméntenos por favor ahora que vamos a ver tengan todos muy buenos días aquí vamos a presenciar lo que ha sido la ejecución que tuvo Jesús en su momento cuando los sacerdotes los maestros de la ley de aquella época agarran y reprenden a Jesús agarran y reprenden a Jesús y lo llevan ante Pilato ya que ellos no podían no podían entonces ellos no podían juzgar ellos no podían crucificar a su misma gente entonces tenía que llevarlos llevarlos ante el gobernador que en este caso era Pilato entonces es lo que vamos a ver en escena ahorita ahí lo tenemos entonces entonces es Pilato quien evita tal vez ejecutarlo pero así de la ley de aquel tiempo seguían seguían con la misma de quererlo hacer crucificar a Jesús ahí está entonces en su mismo pueblo que agarra y lo lleva ante Pilato entonces los maestros de la ley son los que aquellos tiempos eran los que lideraban al pueblo ahí tenemos también el pueblo que está presenciando presenciando el momento que lo llevan ante Pilato ahí van a escuchar un poquito de la escena un poquito de la escena ¿no? gobernador por favor ve aquí el pueblo no le diste el crimen más cruel de este hombre se ha convertido en el líder de una poderosa y numerosa secta que declara el hijo de David dice que es el Mesías el Mesías gobernador se ha prometido a los judíos incluso les prohibió a sus seguidores que no paguen impuestos traigan a ese hombre venga vida bebe eres tú bueno de esta manera se está viviendo el Viacrucis en San Javier en Viernes Santo y estamos viendo este acting tan especial que están haciendo los de San Javier más adelante estaremos volviendo con Antonio Oliva para conocer el desenlace de esta historia continuamos con más aquí en el día visión cumplida han encontrado absolutamente todos los huevos venga son más en personas son más en personas los veían chiquitos un poquito allá afuera venga por acá y el chiquitín que se venga vamos a decorar más huevitos ya venga venga eso y ahí mira vas a mirar ahí la cámara está diciendo hola 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 estamos en la tele mamá papá saluden él se colgó él se colgó me importa él es el dueño el señor llamo de todos él es el dueño quien fue el que encontró más huevos mira mira cuántos huevos encontró varios usted encontró oye que rápida que sos muy rápida vos la conoces a ella es tu prima es mi hermana es mi hermana y siempre es así de rápida sí es mi prima es mi prima todo aquí familia todos en el kinderamaquita ustedes me han visto a mí en el kinderamaquita ajá sí sí me han visto ¿no ves? yendo a pasar clases sí ves todos en el kinderamaquita ¿por qué haces esa cara de extraño? no no ¿querés caminar? ya ya le queda bien Lorena bonita se ve oye ¿a quién le faltaron huevitos? ¿quién no encontró? ¿cosieron todo? no hasta manchado de chocolate encontraron todos ¿no? sí unos más que otros cuatro huevitos pero todos tienen por aquí encontraste vos mi amor huevitos sí ¿cuántos encontraste? cuatro cuatro miren esta chiquitita aquí bueno acá el tío Mario tiene más huevos el tío Mario da uno da uno da uno ay 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 me muevo ¿qué hacemos ahora? hola ¿qué hacemos? ay no llora con vos hola acabo de aconsejar voy a estar hiperactivo en la noche y se ve cómo sabe mucho azúcar lo tienen claro pero bueno hoy es permitido ya hoy es permitido que sean muy felices ¿ok? muy bien ¿vieron la oreja que tiene la tía Lorena por ese lado? ¿te gustan estas orejas? no ¿sí? ¿quién quiere una de esas orejas? ¿te gusta la orejita? mirá mirá ¿te gusta? ¿te gusta? ¿te gusta? hombre de pocas palabras ya oye ¿y de dónde los visitan? del Kinderamaquita ah fieles amigos del programa los niños del Kinderamaquita son de la casa oiga yo tengo unas orejitas ahí vamos a ver si ya secaron para regalarla a una de las niñas la que mejor se haya portado yo he estado mirando como se han portado esta y esa muy bien me parece sigan chalando ustedes con ellos yo voy a ir a traer mi orejita bueno ahí hay más chocolate el tema es que usted se llevó el micrófono ¿no? Gleis se llevó el micrófono ah verdad perdón aquí está hay otro micrófono sí ya está todo oiga gracias ¿cómo hacemos para encontrarlo? bueno ahí está ¿cómo están todos? ¿cómo se llama usted? Rebeca Rebeca ¿y qué planes para esta Pascua? ¿va a buscar huevitos? voy a pasar con mi familia oiga pero encontró varios huevitos usted mire son ¿cuántos? ¿diez? ¿ocho? bastante ¿a usted le regaló? sí yo le regalé mentirosa 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 a ver y usted todos estos que varios y usted mi amor ¿cómo se llama? mi 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 muéstrame ¿cuántos huevitos tiene? dos dos huevitos ¿se lo va a comer? ¿se lo va a comer? sí sí es también dos huevitos no va a lo voy a guardar ¿y usted cómo se llama? amadeus amadeus ¿y cuántos huevitos tiene? ¿cómo va a usar? uno cuatro pero tenía como trece pero ya me los comí bueno de los chiquititos ahí está ¿y quieren más huevitos? sí sí miren dónde hay la hay una cosita hay muchos huevitos la voy a felicitar a ella porque encontró muchísimos huevitos así que le vamos a poner la corona a una de las niñas las orejitas no se lo van a comer a ustedes ahí está también eso ahí está ahí está oye niños me está poniendo más huevos la tía y a Mónica mira tengo más huevos está por aquí vamos a ver cómo le queda ahí está listo muy bien las orejitas ay le pongo un poquito grande no importa mi amor eso muy bien ahora ¿no hay orejitas para él? vaya vaya ¿no quieren más huevos? qué bonito vamos todos venga 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 tío Mario se encarga de todos los datos por favor dale a la pequeña esto no lo toque entonces sí por favor él no tiene huevito él no tiene huevito ahí tiene huevito por acá un huevito ¿tiene huevito? listo vayan ahora ya allá ya váyanse con los huevitos queremos agradecerle por visitarnos por regalarnos los huevitos gracias Mario o nos lo está vendiendo no, 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 para nada ¿hay para vender? claro, también me pueden hacer pedidos sentaditos que estamos en la tele sentaditos mirando para allá mirando la cámara eso una foto una foto todos ¿tienes una foto? una foto ¿tienes una foto? mira la cámara al suelo eso hay que ver la foto dos minutos nada más hasta que termine el programa ahí está la fotito oficial para las redes sociales y el chiquitito todo solito ahí está saquémonos rápido chicos son niños imposible tenerlos a la cuenta de tres uno uno ahora es muy linda mira aquí tenés otro huevito y así vamos finalizando ya no estamos en la parte final y en la buena manera que bonito poder compartir con los niños con los más pequeños finalmente son ellos quienes más disfrutan estos feriados esperemos que usted también haga lo propio este fin de semana que la pase muy bien nos reencontramos el día lunes como siempre 6am esto fue el día tu día chau 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 chau